¡Suscríbete! Desde que te fuiste, me destruiste, me dejaste sola Qué tonta fui, también me creí, que lo sabía todo No tengo tu cariño, estoy llorando como un niño ¿Y qué hago con los sentimientos que me queman, me matan por dentro? ¡Ay, amor! Tú te estás volviendo loco ¡Ay, amor! Me estoy consumiendo poco a poco ¡Ay, amor! No se engaña a quien se quiere ¡Ay, amor! El día ayer lo mata, ayer lo muere Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Oye, si tú no me entiendes, de mí no depende El cariño ni se compra ni se ve El problema que te esquiza hasta que tú quisiste Oye, yo no te bote, tú fuiste la que te fuiste Ahora tengo la intención de bailar con todas las canciones Voy a beber en esta esquina para matar las emociones Voy a comprarme siete corazones Uno que se quita y otro que se pone Lo que pasa el tiempo de recordaré Lo que vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufriré la héroe Pero no va a ser así esta vez Lo que pasa el tiempo de recordaré Lo que vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufriré la héroe Pero no va a ser así esta vez Ay amor Tú te estás volviendo loco Ay amor Me estoy consumiendo poco a poco Ay amor No se engaña quien se quiere Ay amor El que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir Seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Ay amor Tú te estás volviendo loco Ay amor Me estoy consumiendo poco a poco Ay amor No se engaña quien se quiere Ay amor El que ayer no mata, ayer no muere No sufriré por un amor que no me supo comprender No sufriré por un amor que no me supo comprender No sufriré por un amor que no me supo comprender